Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos con el abriendo cajas por fin puedo hacerlo chicos la verdad que tenía bastante ganas de hacer el abriendo cajas pero no lo voy a poder hacer desde móvil ya que como ya sabéis hay un problema en Brawl Stars todavía no lo han solucionado yo estoy grabando ahora mismo a las 7 menos cuarto de la tarde día 30 y todavía no han solucionado este problema que ocurre que pues bueno abriendo cajas lo voy a tener que hacer desde aquí y como podéis observar mirad la tienda vale tengo la ofertita especial y la ofertita especial por aquí vale entonces vamos a empezar por aquí con las cajitas chicas y vamos a ver si me sale un nuevo Brawler vale como ya os digo si veis por así decirlo que el juego como explicarlo veis el ratón lo siento vale pero es que la única forma chicos que tengo de poder jugar o de poder hacerla abriendo cajas vale entonces le vamos a dar por aquí perfecto 30 moneditas de oro puntos de fuerza un ticket yo no sé para qué quiero tickets que bien se me cierra el juego vale seguimos por aquí perfecto car por aquí muy bien estoy abriendo los cofres lo más rápido que puedo porque el juego se me cierra 2x3 y la verdad que mucha gracia no se me está haciendo porque imagínate que se me abre en un cofre el cual me va a salir un legendario no veo la salida del legendario y pues sería 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 porque sería bastante voy a enseñar la probabilidad de legendario que tengo actualmente chicos para que veáis que tengo una probabilidad de legendario bastante alta vale y con menos probabilidad me salió el crow entonces no sé yo creo que debería de salirme ya un Brawler legendario no por nada sino por lo que hoy ha pasado ya también que madre mía madre mía dios mío de mi vida lo que me ha pasado oye para poder jugar a Brawl bastante épico pero bueno por lo menos podemos jugar y se agradece ¿no? por lo menos con el emulador perfecto le damos por aquí aunque no puedo subir copas porque desde el emulador es muy difícil jugar y subir copas os lo prometo es muy muy complicado subir copas desde un emulador de PC madre mía que si es complicado le damos por aquí perfecto ticket por aquí muy bien y le damos por aquí conseguimos vale muy bien a ver orito vivigenio perfecto eh orito eh por aquí por aquí por aquí muy bien bueno así por lo menos el nuevo Brawler lo podemos subir un poquito de nivel también porque la verdad que está bastante bajo y así pues lo podemos ir subiendo ¿no? el nuevo Brawler eeeeh lol 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 Ya me da igual todo, ya me da igual ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oh, oh, lol, 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 lol Ay, que se me cierra el juego León, chicos, como podéis observar me ha tocado el león Vamos a seguir por aquí abriendo cajas Madre mía, madre mía, espero que hayáis visto todo bien Porque lo estoy grabando desde PC y es la primera vez Que lo estoy grabando desde PC, si no, no pasa nada Porque por fin tengo al maldito león Tío, no me lo creo, lo que he sufrido Lo que he sufrido, madre mía El león, que bonito, que preciosidad Que bonito, no me lo creo No me lo creo, que probabilidad de legendario tengo ahora Chicos, estoy muy nervioso, eh, tío, ya era hora Ya era hora Supercell, tío, ya era hora Ya era maldita hora Y de probabilidad de legendario, 0,1055 Oh, que tengo todavía no probabilidad Oye, oye, la probabilidad que tengo, fuera de broma Es alta, es altita No creo que me salga un Spike, porque ya sería la moda Pasajera de todos los tiempos Yo la verdad que con un león soy maldito feliz ya Eh, pero bueno, que se le va a hacer Chavales, por fin Nos ha tocado león, que dices chaval Que dices, que locura Vale, vamos a darle por aquí, perfecto Eh, león, chavales, león, ya está Si es que yo ya con mi abriendo cajas Yo ya soy la persona más maldito feliz De toda la historia Eh, con mi pedazo de león Madre mía, chavales Es que ya me da igual lo que me salga Es que da maldito igual Es que me da igual, chavales Madre mía Que cojones No, pero os lo prometo Yo no me esperaba esto A ver, yo pensaba por dentro Y decía, bueno, a ver, algo ya me tiene que tocar Madre mía, león nivel 3 Ya, eh, juego por favor Reacciona, reacciona Te agradezco todo Te agradezco todo Vamos a abrir la cajita grande por aquí Perfecto, estoy muy, muy, muy feliz ahora mismo 55 de oro Rosa por aquí Me sale por aquí Y por aquí no me sale Crow Muy bien Le damos a la mega caja, chicos Vamos a ver la mega caja Lo que nos puede salir A ver, puede salir legendario No me lo creo No me lo he maldito, creo No me lo... A ver, os voy a contar Lo que me ha pasado Mientras mejoro aquí A nuestro compañero, ¿vale? He ido a abrir la caja Mmm... Y se me ha cerrado el juego Vale, la mega caja La he ido a abrir Y se me ha cerrado el juego Entonces no me he podido ver Lo que me ha tocado Bueno, directamente es que Ni me ha tocado oro Es que no... No entiendo, no sé Bueno, no pasa nada, chicos Yo con el león ya soy feliz Voy a coger los tickets y todos Maldito león Maldito león Vámonos Este león Vámonos Mmm... A ver, a ver A quién invito A quién invito A quién invito A quién invito Para que vea mi pedazo de león Mi pedazo de león Qué bonito, qué bonito, qué bonito Qué preciosidad Ese pedazo de león, chavales Madre mía Qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito Voy a aceptarte, Marcos Voy a aceptarte y todo, Marcos Para que veas aquí Mi pedazo de león Que me acaba de maldito tocar Marcos tiene que estar en shock Por fin Madre mía, por fin Ahí me gusta, bro Ahí me gusta Menos mal Por fin me sale, tío Por fin me sale Chicos, voy a dejar por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor No olvidéis dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Sé que estar abriendo cajas No ha durado mucho Porque tenía que abrir las cajas rápido Ya que el juego se me estaba cerrando Todo el rato Y la verdad que salgo bastante molesto Entonces, como ya os digo, chicos Espero que os haya gustado Este pedazo de vídeo Si os ha gustado, no olvidéis Dejar un pedazo de like Y compartir el vídeo Con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Y nos vemos, chicos En el próximo vídeo De BrobeStars Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!